¿Qué es Chico Pérez? El mexicano Chico Pérez tuvo un gran accionar dentro del GP de Qatar, pues luego de largar en la posición 11, estuvo rozando el tercer lugar del podio, hecho que no se pudo consolidar debido a una mala estrategia de Red Bull. Con la carrera en un punto de alta tensión y con la mira al mantenerse dentro del podio, Chico Pérez hizo uso de sus mejores movimientos para adelantar a sus rivales, donde Esteban Ocon y Lando Norris le dieron gran batalla, pero él pudo rebasarlos. Por la vuelta 42 Red Bull le dijo por medio del radio a Chico Pérez que debía entrar a los pits, decisión que el mexicano cuestionó ya que consideró que sus neumáticos tenían buena vida para concluir el GP de Qatar pero lo hicieron entrar. Verstappen también lo hizo casi a la par. Este movimiento hizo que Chico Pérez cayera hasta el séptimo lugar, donde tenía que remontar 15 segundos de diferencia para alcanzar a Fernanda Alonso, hecho que no se logró y después, tras culminar el GP de Qatar, le recriminó a Red Bull. A Fernanda Alonso lo salvó el virtual Zafet y Car, dijo Ugbir, ingeniero del equipo, ¿no? Creo que nos equivocamos hoy, con la estrategia, amigo, comentó Chico Pérez sobre su segunda parada en los pits. En la transmisión y el mismo Chico Pérez consideró que pudo haber hecho solo una parada en los pits prolongando un poco más la primera, entrando quizá por la vuelta 24 o un poco más adelante y concluyendo con estos mismos neumáticos el GP de Qatar. Al final se quedó en el cuarto lugar y sumó puntos. Peor el podio se le negó al mexicano.